La gastronomía de México es archiconocida y tienen una variedad gastronómica increíble. Todos saben que lo más importante para hacer una buena cocina es la materia prima. Estamos en el agropecuario de Aguascalientes. Es un lugar de venta de alimentos principalmente, aunque también venden otras cosas. Y se vende tanto al por mayor como al por menor. En el centro del agropecuario se encuentra un mercado y alrededor hay un montón de bodegas. El mercado principalmente es para la venta del menú D y se pueden encontrar comidas frescas como en un mercado convencional. El buen Valerio se sintió abastornado, en su juventud también fue muy cruel con él. Intimamente le cortaba semadona y el caballero se encontraba ya sin ver. Y valerio, 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 no es verdad que no me haga más sufrir mi indignación. Y me muestra a los chamacos que eres macho, quizás te pensó aunque la situación. Las bodegas de alrededor que solo venden al mayoreo y hay bodegas que venden tanto al mayoreo como al menor. Las bodegas de alrededor que solo venden tanto al mayoreo como al menos. Las bodegas de alrededor que solo venden tanto al mayoreo como al menos. Las bodegas de alrededor que solo venden tanto al mayoreo como al menos. Las bodegas de alrededor que solo venden tanto al menos. Las bodegas de alrededor que solo venden tanto al menos. Las bodegas de alrededor que solo venden tanto al menos. Las bodegas de alrededor que solo venden tanto al menos. ¡Gracias!